Del 11 de agosto al 4 de septiembre, en el Gran Teatro Cachaban, Príncipe Pío, Chacapum. El musical que te lo va a cambiar todo, el musical que necesita, el que va a venir a ver, es que es el que va a venir a ver. Porque está hecho con muchos cariños, está hecho de verdad. Lo necesitas tú y tú y tú, y mi madre y tu madre, y la prima y tu madre, y la vecina María del Quinto. Todos necesitan ver este musical porque está hecho de verdad. Está lleno de rumba, está lleno de rock, está lleno de gente buenísima dándolo todo. Y está hecho para ti, para que tú lo veas. ¿Te has quedado con la fecha? Entonces la repito por si acaso. Del 11 de agosto al 4 de septiembre, en el Gran Teatro Cachaban, Príncipe Pío. Venirse, porque yo paso lista, así que quiero veros a todas. Venirse.